En la central, en el bravallito que voy a cantar, que voy a cantar, en el bravallito que voy a cantar. Cuenta mi guitarra las penas por notas, pero la desgarra cantando las jotas, para alegres suenan nombrando el final, y al fin de la jota me pierde el compás. Viva, viva la Virgen, la pirarita, que es la del panturro, la viva, viva, viva la Virgen, la del pirar. Reina de los malditos y de sus penas solta, son sus ojos dos luceros que despiden brillantes fulgores, y nos llenar el alma de amores y de olor a serchidas de paz. Que tienes baño del alma, que tienes baño del alma, que tantas lágrimas pierdes. Lástima de agua perdida, pero no te agradecen. Cuenta mi guitarra las penas por notas, pero la desgarra cantando las jotas, que sabe cantar el manico, que sabe cantar... Viva... Es que si te barrimes a cantar ahora, ¿ste barrimes a cantar ahora? Sí... ¡Gracias!